Mi cumpleaños, a mi sobrina, a mi hija, la adoro con todo mi corazón, a Nali. Muy bonito nombre. Buenos días, vamos. Estamos invitados, ¿no? Bueno, Lili, ya estamos entonces en comunicación, evidentemente, con Franco Leis, que es flamante refuerzo de la América de Cali, futbolista argentino que por primera vez abandona su país y eligió el proyecto de la América de Cali para esa primera experiencia de tipo internacional. Franco además es oriundo de San Lorenzo, la misma tierra de Javier Macherano, entre otros muchos destacados jugadores y artistas en territorio argentino. Franco, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Franco. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va la adaptación a Cali, a Colombia, a nuestro fútbol y puntualmente a la América de Cali? Bien, bien. Nos estamos adaptando, creo, como familia. Llegar a una ciudad nueva, conocer todo, conocer costumbres. Entonces, venimos bastante bien y con el club, la verdad que muy contento. La gente del club hizo todo mucho más fácil, así que la adaptación en el club fue mucho más rápida y ahora enfocado plenamente en lo que es lo deportivo. Franco, creo que fue el primer refuerzo que anunció América de Cali el año pasado, así que yo creo que también ha tenido tiempo de conocer lo que es guardar las proporciones en Argentina. Se habla del mundo boca. Aquí, pues, un poco también sería el mundo América de Cali, que es uno de los equipos más ganadores, con una de las hinchadas más fuertes. ¿Cómo ha sentido esa parte de lo que es América de Cali en este país? Bien, bien. Creo que del momento que me dijeron que había un interés, no lo dudé por ser un club muy grande, sino uno de los más grandes de Colombia, sin duda. Entonces, no lo dudé. La gente cuando llegué me lo hizo saber. Creo que es un club muy grande, muy lindo, con mucha historia y hay que tomar esa responsabilidad como se debe. Franco, un gusto. ¿Qué diferencias ha encontrado entre el fútbol de Argentina y el fútbol colombiano? ¿Qué diferencias y qué similitudes, mejor dicho? Buenos días. Bueno, hay jugadores, son muy parecidos a los jugadores, porque son muy talentosos, muy rápidos. Por ejemplo, el fútbol argentino es más estructurado, más táctico. Pero acá, como al tener jugadores tan habilidosos y tan desequilibrantes, no se respeta tanto lo táctico. Y más que nada, es a la que encuentro la diferencia, porque el fútbol argentino es un poco más intenso, hay mucha más presión en el sentido del juego, se presiona mucho más. Por ahí el fútbol colombiano se deja jugar mucho más. Al haber tantos jugadores talentosos, es simplemente por eso. Pero es bastante parecido, simplemente que es un poco más tranquilo a la hora de presionar y de ser en la intensidad del juego. Bueno, y justamente usted está en uno de los equipos que más talento sumó. Falke, Carlos Darwin, Sarmiento, Adrián Ramos, Suárez, Cristian Barrios. O sea, usted lo que tiene es talento en ese equipo, lo que hace que tome más importancia su posición para tratar de darle equilibrio. En el último partido, donde América además marcó y dejó la vara muy alta en cuanto a juego y goles, usted compartió esa zona con Paz. Pero ahí está Portilla, que también podría llegar. ¿A usted le es más cómodo, se siente más cómodo jugando solo como volante central? ¿Puede jugar como interior? ¿Y cómo analiza ese equipo tan ofensivo desde su posición? No, es indistinto al compañero. Uno se tiene que adaptar al juego. Creo que desde el momento que llegué, el profe me hizo saber las intenciones que tenía, la forma de jugar, el parado táctico que iba a utilizar. Entonces, uno se tenía que adaptar. Es más o menos similar a lo que veníamos haciendo. Nada más que más ofensivo para un jugador de mis características, en la posición que juego, tener tanta jerarquía delante, se le es mucho más fácil. Uno que tiene que hacer un trabajo simple, recuperar, y dársela a ellos, que son los que más saben. O nuestro generador de fútbol. Creo que se vio reflejado en el último partido, que cuando empiezan a asociarse Darwin y Iago, son nuestra carta de ataque. Y creo que van a hacer mucha diferencia en ese sentido. Entonces, hay que tratar de detenerlos solamente para el ataque, no que se ganten para atrás. Para eso estamos nosotros. Entonces, tratar de facilitarle un poco su trabajo. Franco, ¿qué tal? Muy buenos días. El año pasado, mientras usted estaba en patronato y se dieron esos acercamientos con el América de Cali, usted le pidió de pronto alguna referencia a Emerson Batalla, este jugador que debutó en el América de Cali, además, y que ustedes tienen una relación ya de campeones, porque salieron campeones con la Copa de Argentina. ¿Cuáles fueron las referencias que le dio Emerson Batalla del América de Cali? Sí, cuando tuve los primeros acercamientos, fue mi fuente de consulta. No solo a nivel deportivo, sino a nivel familiar, lo que era la ciudad, lo que era el club, lo que era vivir acá en Cali. Entonces, sin duda, fueron las mejores referencias. Un club con mucha historia, muy grande. Me dijo que iba a tener todo, que me iban a facilitar todo a la hora de la llegada y sin duda no le robo. Creo que fue una de las cosas que me tomó a tomar esa decisión de venir para acá, a este club. Por suerte, pudimos ser campeón allá, en Argentina, pero bueno, mi primera fuente de consulta fue él y creo que fue una de las ayudas que me tomó a tomar esa decisión porque me facilitó todo y me hizo saber todo lo grande que era este club. Franco, como el bien marca, viene de una campaña histórica con patronato de Paraná, que se consagró campeón de la Copa Argentina en uno de los grandes hitos contemporáneos del fútbol de ese país. Un conjunto que va a jugar ni más ni menos que la Conmebol Libertadores. La verdad, hicieron historia con Franco Aborto, en calidad de referente del patrón. Pero, Franco, quiero preguntarle, usted venía hablando recién con Campos, respecto a lo que tiene que ver con la cuestión más vinculada a lo futbolístico y a lo que habló con Guimaraes. Y ustedes nos enseñan permanentemente que uno de los sistemas que más trabajo requiere es el de los tres zagueros, los carrileros y ustedes dos en la mitad de la cancha con Paz, junto a Leis. Hablemos un poquito de eso, cómo ha sido el trabajo, cómo ha sido la planificación de la temporada y si hay un sistema alternativo para trabajar con Leis, con Paz y con otro mediocampista o si son los dos los que han venido trabajando regularmente con Guimaraes en su América 2023. Bueno, en el momento que llegué, el profe siempre nos planteó su forma de jugar. Nos dijo que iba a utilizar esa línea que no venía utilizando y que quería, por la característica de jugadores que tenía, la podía hacer. Entonces empezamos a trabajar de esa manera, siempre con dos volantes centrales adelante de esa línea de tres y que los laterales sean más ofensivos que defensivos. De hecho, los carrileros que tenemos arriba de la línea de los tres zagueros creo que son más ofensivos que defensivos, por eso tenemos tanta gente a la hora de atacar. Siempre trabajamos de esa manera, pero con la característica de jugadores que tenés podés ir variando en cuanto al parado, en cuanto al esquema. Si jugás con línea de tres, jugás con línea de cuatro. Creo que hoy América tiene un equipo, un plantel muy amplio en característica de jugadores como para cambiar de esquema de cualquier situación. Entonces se trabajó con esta línea porque la otra línea ya la conocíamos. O sea, de mi parte yo venía trabajando con un 4-4-2 y la mayoría de los chicos venían trabajando de esa forma. Entonces teníamos que adaptarnos a la nueva forma de trabajar con tres zagueros y con dos carrileros súper ofensivos. Entonces trabajamos toda la pretemporada en base a eso porque el otro esquema ya lo conocemos y tenemos las características de jugadores para hacerlo. Así que se trabajó plenamente en esta línea de tres. Así que tratar de seguir afianzándola. Creo que el primer partido nos contó un poco, pero ya este segundo creo que nos afianzamos bien y vamos a seguir trabajando en esa función de línea de tres que lo estamos haciendo. Franco, ¿qué sensación le ha dejado lo que ha conocido y visto hasta ahora de la liga con equipos muy bien reforzados como América, pero también Junior, Millonarios, Medellín, Nacional, Independiente Santa Fe? Aún no le hemos visto esta nueva cara, por ejemplo, al rival de patio que es Deportivo Cali. Pero ¿qué sensación va quedando hasta ahora ese balance que se va haciendo de los rivales a enfrentar hacia futuro? Bueno, Deportes Tolima que ya se midieron con él también. Bueno, para mí es muy nuevo. O sea, la liga, conocer los jugadores. Tengo que toda la semana buscar los rivales. Le pido al editor que me ayude un poco con el tema de los jugadores más habilidosos, los que voy a enfrentar en el puesto, porque la realidad es que hay jugadores que no conozco, solamente lo de nombre y de jerarquía, que por ahí están, que vinieron de afuera, del fútbol europeo, que tuvieron el fútbol argentino, pero creo que los equipos se han reforzado muy bien, con jugadores de jerarquía, muy talentosos. Entonces, para mi composición tengo que tratar de buscar otros recursos para conocer los jugadores y conocer sus características, porque no lo veo, no lo veía habitualmente. Ahora lo estoy viendo fecha a fecha, tratando de analizarlo, pero creo que es una liga muy fuerte, que tiene muchos jugadores de jerarquía y sin duda es una liga muy competitiva, que cualquiera le puede ganar a cualquiera y está a la vista, pero es una liga muy linda. Franco, ¿cómo es el profe Guima? ¿Cómo es con ustedes? ¿Cómo es dentro del vestuario? ¿Cómo es esa personalidad? Cuando no han jugado un buen partido, pero además cuando salen goleando y terminan seguramente felices, es un técnico de demasiada experiencia, seleccionador y demás, pero me gustaría saber adentro, ¿cómo es él? No, una persona sencilla, como lo conocí en el primer momento, que en cada palabra que te dice o en cada ejecución táctica que te dejo una enseñanza, entonces de mi parte siempre trato de aprender, siempre trato de escuchar, por algo dirigió, dirigió, por algo dirigió, 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 creo que tiene mucha experiencia y mucha jerarquía, uno tiene que aprender y seguir informándose de esas cosas, todos los técnicos te dejan algo y el forma de que hayamos perdido el otro día nos dejó su pensamiento y cuando ganamos también nos dejó su forma de ver el partido y cada palabra que haga te dice una enseñanza, entonces uno lo escucha y le presta mucha atención, creo que es una persona muy tranquila, muy centrada, pero que en cada palabra te dice lo justo y necesario y eso es muy importante al jugador, le llega muy bien y su información y su criterio llega muy bien, entonces es muy fácil tratar de interpretar lo que él te pide. Creo que fue acá en este programa que el profe Guimarães dijo que había sido muy importante para el equipo la manera como los que estaban en el equipo recibieron a los refuerzos, América tiene que armar un gran grupo por la competencia interna que va a tener por jugar en cada posición, va a tener que armar un gran grupo para que el grupo sostenga, digamos, el hecho hasta de a veces no poder jugar, ¿cómo fue esa recepción que les dieron a ustedes los nuevos jugadores que ya estaban en el América? Bien, bien, muy buena, desde el primer momento que llegamos a un vestuario nuevo, uno va conociendo, trata de observar, quedarse callado, no hablar de más para no sobrepasarse, entonces los nuevos te ayudan mucho en eso, creo que los referentes y los chicos que estaban nos ayudaron mucho, nos reciben muy bien, ya somos uno más del grupo, creo que, como vos decís, para que un grupo pelee cosas importantes, se forma dentro de un vestuario y se forma en el día a día, en una competencia sana, y creo que tenemos un gran grupo, tanto humano como deportivo, siempre se prioriza primero lo grupal, que antes lo individual, y eso es muy importante, y creo que en este grupo, desde el primer momento que llegué, se dio eso, y quisieron saber eso, entonces creo que este año vamos a dar pelea, porque tenemos un buen grupo, un muy buen grupo dentro del vestuario, y eso es clave para lograr cosas importantes. Franco, tú mencionabas el tema de adaptarse a un nuevo país, a una nueva ciudad, ¿cómo ha sido esto para tu familia? ¿Cómo está conformada tu familia? Cuéntanos un poco más de esto que es tan vital para un jugador, su entorno. Sí, sin duda, creo que es la parte fundamental de un jugador, la familia, nuestro que es la tierra, yo tengo a mis señores, mi hijo, que a ellos le está costando un poco más adaptarse, pero uno entiende que hacen el sacrificio por el bien de la familia, y siempre se lo tiene que agradecer de corazón, entonces vamos adaptándonos a poco, empezó Jardín, mi señor se está adaptando con el tema del horario, sus cosas, sus temas, creo que vamos bastante bien, sí, acá se cambia el horario, es mucho más temprano, las cosas van mucho más temprano, entonces a nosotros que somos más grandes por ahí, nos costó un poco menos, pero al gordito que tiene un año y medio, seguía con los horarios de Argentina, se acostaba tarde, se levantaba tarde, ahora que empezó el jardín muy temprano, bueno, le está costando un poco, pero se va adaptando, así que, si ellos también, es fundamental para nosotros, para estar tranquilos, en lo que tenemos que hacer, así que, vamos por el camino. Le va a salir con acento Vallecaucano el hijo, por la edad, y cambiar la factura por el pan de bono, eso lleva su tiempo, es como se ríe, eso lleva su tiempo. Cambiar el dulce del desayuno de Argentina por la sal, bueno, cambiar las galletitas por el aborrajado, eso no debe ser fácil. A todos se acostumbra uno. Sí, no, a todos se acostumbra. Bueno, se quedó pronto ahí. Nosotros tomamos mate a la mañana, así que, igual. Ya le irá metiendo mate, con un poquito de huevo, con un poquito de fruta, para que sea mucho más contundente. Después vienen los fritos. Que no entienden, cómo comemos tanto en la mañana, y tan temprano. Impresionante. Pero el mate va a ser vital, para ir a pasto este fin.